La primavera está por llegar y las famosas lo saben, por lo que varias de ellas presumen sus atributos en sensuales trajes de baño que dejan poco a la imaginación. La youtuber Kaeli y la conductora Jimena Sánchez son algunas de las influencers que se fueron de vacaciones en el mes del amor y la amistad. Hace unos días, Kaeli presumió su arribo al aeropuerto de Abu Dhabi en publicaciones de Instagram, donde se le ve muy feliz con sus maletas. Desde entonces, ha compartido videos y fotos en las que enseña sus curvas en distintos atuendos y con fondos de dicha ciudad. En su más reciente publicación, Kaeli aparece en una tina de baño disfrutando de las Maldivas. La youtuber posó boca abajo con pocas prendas, que dejaron ver demasiada piel desde una habitación de un hotel en dicho destino. En el fondo, se observa el mar que combinó perfecto con el gesto de relajación que hizo Kaeli. A pesar de lo aplaudida que estuvo la imagen, la conductora Jimena Sánchez logró superar la instantánea de Kaeli. Jimena no estuvo en una tina. Pero su foto tomando el sol la posicionó como una de las influencers favoritas de Instagram. Sánchez utilizó un diminuto bikini dorado que se camufló con su bronceada piel. Por lo que de primera vista pareciera que está desnuda. Sobre una silla verde y con el rostro relajado, Jimena Sánchez arrancó miles de suspiros de sus fans quienes la compararon con Kim Kardashian por sus curvas. Jimena Sánchez posó con la pierna derecha levantada y con una mano sosteniendo su cabello. Por lo que su figura quedó expuesta. Esta candente foto no es la primera que Jimena publica en sus más recientes vacaciones. Ya que un día antes se dejó ver con un atuendo entallado color café que marcó su currínio cuerpo. Sánchez también se mostró con un traje de baño con estampado animal print y en un video. Posando de espaldas dentro de una alberca. A pesar de que en su última publicación Jimena Sánchez desbancó a Kaeli. Ambas han tenido una aceptación similar en Instagram. Pues las fotos de las dos superaron los 87.000 me gusta por separado en tan solo una hora. ¡Gracias!